Día 3 desde Cravi, en esta ocasión ya nos vamos a las Islas Pipi, nos va a llevar nuestro buen amigo Tomás, Tomás que es el que nos rentó aquí el departamento que pues también nos está dando ese servicio y tiene otros servicios más que les dejé en el video pasado y bueno ahorita ya vamos para allá después de una competencia bastante difícil, vamos a vernos ya, son las 7.45, quedamos de vernos con Tomás a las 8, así que vamos a ir para allá y pues ya llegando a Islas Pipi pues ya vamos a ver ahí qué es lo que sale para el día de hoy y qué es lo que podemos hacer ahí, por mientras vamos para allá. ¡Gracias! ¡Gracias! Amigos vamos llegando a Pipi Island, bueno allá atrás era todo un cagadero, ahorita ya esta calle ya se relajó bastante, ahorita vamos a buscar nuestro cuarto de hostel y pues bueno ya de ahí ya grabaremos yo creo que más, todo lo que es aquí en Pipi Island. Por fin ya en el hotel, después de una larga, larga, larga caminada, estamos en el hotel, está bastante bonito, el primer hotel que escogimos la verdad no nos gustó, estaba bastante feo, sí se, o sea también costaba 500 pesos por dos noches, estaba algo rudo, algo hardcore y este no, otro rollo totalmente diferente y les voy a dar un pequeño tour nada más. Esto es el cuarto de cama, tele aire acondicionado, su pequeño refri, ahí tiene para el café, dos silloncitos o sillas y esto es el baño en estos momentos pues si les está bañando ahí así que pues no podemos entrar, pero acá afuera, vamos un rato para acá afuera para que vean esta vista, les voy a bajar, vean la vista, esto es Pipi Island, está súper bonito, ahí arriba, ahí es el mirador donde dicen que uno tiene que ir, donde dicen que uno debe de ver el atardecer desde allá y por este lado, a ver si se alcanza a ver, no se alcanza a ver mucho lamentablemente, pero ahí está el mar, a ver, voy a bajar un poquito, aquí uno anda descalzo por la vida, es lo chido de aquí, ahí está el mar, en la cámara no se alcanza a apreciar tanto, pero desde aquí se ve espectacular esta vista, todo lo que tenemos aquí y vean todo esto, es una vista súper súper hermosa, no es vista al mar, pero neta que qué padre vista. Nada como una rica cerveza después de una larga caminada, después de una pérdida y después de una decepción de nuestro hostal. Y ahorita vamos a comer y a probar ya comida típica aquí de Tailandia, vamos a ver qué tal sabe, esto es el Pad Thai, comida típica de aquí, según eso esta no está picosa, no sé si lo que esté aquí el lado esté picoso, pero a ver, la verdad esto es bastante bueno, creo que esto es cacahuatl, le voy a añadir poquitín, está bastante, bastante bueno, la verdad, esto es arroz, arroz con huevo y pollo, se ve bastante normal, es la realidad, pero también está muy bueno, ¿te gustó el Pad Thai? Desde este al Pad Thai, me quedo con el Pad Thai, sinceramente. Oigan, para llegar ahorita vamos para El Mirador, porque piensan que el atardecer está muy bonito, pero no mames, son un chingo de escaleras, ¿cómo vas? Son muchísimas escaleras y la neta estoy bien cansado. O sea, es que en serio no mentimos, o sea, todavía ya subimos un pedazo de escaleras y todavía hace falta más. Pero ¿saben qué? O sea, aquí hay algunos, creo yo, hospedajes, eso está cabrón, venir diario aquí a tu hotel, está muy cabrón, muy cansado, pero bueno, nos tenemos que apurar porque dicen que la vista es muy bonita desde aquí, entonces hay que aprovechar antes de que se meta el sol para alcanzar a ver el atardecer. Vean, esto es, creo yo, ni la mitad. Creo que esto no es ni la mitad de lo que tenemos que subir, y aún así ya se ve, aún así ya se ve bastante, bastante bonito, porque ahí ya se ve esa playa y ahí ya se ve la otra playa. Este camino sí está bastante cansado, ya vamos sudando como puercos y ya está. Parece que hubiera corrido unos cinco maratones, o sea, ahorita la vi como cuando hacemos ejercicio de que corremos así sacando el bofe y ya. Pero es que sí está muy pesado, son muchas escaleras muy empinadas y la neta, sí está pesado. Ahorita vamos al punto número dos, a la vista número dos, que la vista número uno estaba bonita, pero la dos supongo que está más bonita porque está más arriba y ¡ay cabrón! Otra vez a volver a subir. ¡No mames! Ya me cansé. Digo, de todos modos sí le sigue sacando el bofe, pero pues yo también ya me cansé, vean todo lo que es de subida. O sea, sí está cabrón este pedo. Dile, viene ahí. Digo, es verdad que yo también ya estoy con la respiración agitada. Y que además debes de aceptar que he sido la más jodida en este viaje. Vean todo, todo lo que nos falta. Son 270 metros todavía lo que nos falta. ¡No mames! Lay with your head in my lap. It was never the two of us like that. Oh, no. This could mean something. You tell me that you got to go. For why? There's something you should know. Oh, no. This could be something new. Sweet love maker. Kind of heartbreaker. I don't wanna wake up without you in my life. So, that just wouldn't do.